Bienvenidos a este segundo vídeo de Adjun Riversalis, jugando con el DAL. Nos hemos encontrado antes con una banda... Estábamos primero buscando la guarida, una guarida goblins. Estamos en buen camino porque nos hemos encontrado con una pequeña avanzadilla que nos ha tendido aquí una emboscada que nos ha dejado tiesos. Hemos perdido muchos turnos intentando destrozar a los goblins. Creo que por cada derrotado tenía que sumar puntos de logro para instalar esto. ¿Cuántos puntos de logro tenía que tener? Porque el enemigo de nivel 1 debería haber derrotado a 3. A 3. Voy a robar aquí el 3. Estos son nuestros puntos de victoria. Los vamos a poner aquí. Aquí llevamos 3 puntos de victoria. Porque 1 se nos ha escapado. No pasa nada. No es un oscuro, perdón. Bueno, esto no lo vamos a usar. En total, tampoco quiero saber si estoy luchando bien contra el señor oscuro o no. No es una competición ahora. Pues bueno, vamos a... Nos ha dejado los tiesos. Aquí hemos dejado un punto de fortuna. Aquí también hemos gastado un punto de fortuna. Esta creo que no ha gastado ningún punto de fortuna. O sí, porque... Sí, no tenía 6. Nos ha puesto... Aunque aquí tenía disparos letales. Espérate, porque tenía una habilidad que no lo ha usado. Si le consiguen un impacto crítico mientras utiliza una tirada, bueno, reduce en 1 el objetivo. Vale, esto no lo he usado. Creo que tampoco se ha dado la ocasión. Y aquí tenemos resistente. Tengo un modificador de más 1 las tiradas para no haberse afectado por los aturdidos en veneno o en freno. Habría incrementado eso en madura natural. No nos pasa nada. El peso es que cada vez que pierdo un punto más de vida... Ah, a un ataque. Vale, puedo curarme ese punto que hemos perdido. No es todo de 4 más a una edad. Pues nada, no. Esto he curtido en batalla. Este punto no lo pierdo. Sería para empezar. Pues bueno, vamos a continuar. Este va a ser el turno 8. Turno 8. Somos un punto enmarcado ahora. No es verdad. Esto es la cuenta. Esto es superperdido. Da igual. Entonces, aquí es la cuenta de los puntos. El jugador oscuro va ganando puntos por cada turno que gasten los héroes más por puntos de fortuna. O sea, ahí llevamos la cuenta de los puntos de suerte. A ver, los héroes ahora tienen 3 puntos y el señor oscuro tiene 8 más 2 puntos de fortuna, 10. Bueno, da igual. Quiero ver, quiero que veáis cómo funciona el DAL para no usar la multitud de reglas que hay. Vamos a mover a Zorandir porque está demasiado lejos. No quiero que se active ninguna trampa. O sea, vamos a ello. 1, 2, 3, 4, 4. Recuerda, se mueve 5, pero como lleva una cota de mayor tiene menos 1 al movimiento. O sea, la vamos a dejar ahí. Ahora, sería bueno que en abrisse la puerta de un personaje con percepción. No tengo ninguno con percepción. Vale, pues la arquera se puede disparar primero. Abrimos la zona. Vamos a abrir la zona. ¿Qué nos encontramos? La transición exterior al interior. Por fin hemos llegado a la cueva. Aquí hay más cartas de exteriores, pero nos hemos encontrado con esta. Como veis, tiene el mismo fondo, el mismo dorso. Y esto nos indica que a partir de ahora vamos a tomar cartas del mazo de interiores. Hemos encontrado la entrada a la cueva. Este mazo ya se nos va de la partida. Y vamos a empezar a explorar la cueva. Aquí tenemos un pasillo. Uy, hay una... Hay una escalerita de estas. Hostia, qué chungo. Vamos a ver. Ya, esto no me lo esperaba, eh. Vamos a buscar ese pasillo. Estamos aquí. Hostia, pues nada más entrar nos encontramos con un abismo y con un pasillo. Y tiene un precipicio. De una serie es un precipicio. Es decir, tiene lo que tiene el dado a seguir un precipicio. Y no tiene tirada. Porque representa... Que cuando lleguemos aquí... Nos vamos a encontrar con lo otro. ¿Qué quiere decir? Que tiene un dado de 1 a 6. Es un precipicio. O sea, nos va a pasar de todo. Eh, precipicio. Creo que tenía una carta. Creo que tenía una carta de... De fornitura. Tengo que buscar a ver qué hacen los precipicios. Aquí. El precipicio. Debe que estar por aquí. Debería estar por aquí. No sé que te diga que es algo especial. O que es muy especial. Aquí nos sale una bruja. precipicio. Minas. Minas. Precipicio. ¿Ves? No sabía. Que tiene que estar por aquí. Vamos a dejar esto por aquí cerca, que al final nos va a ser útil en todo momento. Precipicio. Un precipicio de dos casillas de anchura. ¿Dos casillas? Esto no es de dos casillas, esto es solo de una. Las personas podrán saltar al otro lado. Bueno, pero es que aquí no se salta. A ver si es que hay otro precipicio. Porque esto es para saltar. Y yo no quiero saltar. Sé que había algo que te hacía ir más lentamente. Pero no creo que sea ese. Vacía, chimenea, pozo de trina, ensalquimia, diana, froja. Tiene que haber algo que me indique eso. Porque ese precipicio me parece muy extraño. Vamos a ver, estas son las especiales. No sé que sea una carta especial del señor oscuro que diga que por ahí hay un precipicio. Eso es lo más que puede ser, pero bueno. Porque por aquí no estoy viendo nada. Prisión, prisión, alimane. El precipicio, pero este precipicio no es. Bueno, lo que está claro es que no podemos ir uno detrás del otro. Bueno, dos personajes juntos. Bueno, hemos descubierto una sala, ¿no? Vamos a ver si nos salen enemigos. Solo os pasaría que aquí nos saliesen enemigos también. Pues enemigos. Qué bien. En fila de a uno, ¿sabes? Muy bien. Una criatura herdante. Criatura herdante. Vamos a la tabla. Criaturas herdantes. Criaturas por valor de hasta dos puntos. Ah, vale. Estos son los amigos. Aquí, aquí están. Criaturas herdantes. Pues nada. Un seis. Muy bien. Un seis que tenemos. Un huargo y un guerrero. El jugador oscuro colocará en esa acción recién descubriendo una criatura por el valor de hasta dos puntos. Si se indica en la hoja de aventura. ¿Veis a las criaturas especificadas? Pues aquí me salen tres. O sea, tienen que ser de dos. Pues vamos a poner a un arquero. Vamos a bajarle. Vamos a ponerle a nivel cinco. En el nivel cinco es un arquero. Vamos a coger a un arquero de aquí. Vamos a poner aquí. Nada más. Aquí hay un arquero. Nos hemos encontrado un arquero. Por suerte, nuestro arquero está ahí con la vida de trampero. Con la vida de trampero. ¿Qué hacía trampero? La cara de una criatura herdante. Bueno. Al menos nos estamos quitando enemigos de encima. Porque de enemigos ya solo nos queda una carta más. O sea, esto va a ser bueno. Trampero. La habilidad de trampero. La habilidad de trampero no sé cuál era. Pero tampoco voy a tirar por iniciativas. La tirada enfrentada de un dado. No me acuerdo si eran dos tiradas o si eran dos dados o si era uno. Antes lo he hecho con uno. Es una tirada enfrentada de percepción. Y ninguno tiene percepción para tirar exotos. Una vez que voy a sacar la... Bueno, a lo mejor en la carta de tribu me dice la habilidad de los arqueros. Que esto no lo he sacado. Un tirador. Aquí está el tirador. El tirador. A habilidad de trampero. Trampero. Hasta dos veces por aventura poder declarar que activa una trampa en cualquier momento en el que un enemigo mueva o se activa de otras casillas o al menos de él. O sea, nos puede activar una trampa. De tamaño pequeño, escobarde, pelas sucias, sigilo y centinela. Añade más dos a las tiradas de iniciativa. O sea, está atento. Tenemos aquí apostado un tirador que nos da. Apostado ahí guardando la entrada. Qué bien. Vamos a ver la tirada de iniciativas. Que no me acuerdo si era un dado. Dos dados. Dos dados contra dos dados. Antes lo he hecho mal. Antes he tirado solo uno. Vale, he tirado la iniciativa. Vamos a hacer la mía. Tiene iniciativa dos. Tiene más dos de iniciativa. Uy, pues mira. Dos y dos, cuatro. Muy mal se me tiene que dar la tirada para fallarla. Pues no. Le ha resuelto la de estos. O sea, este estaba despistadísimo. En centinela estaba despistado. Qué bien. Qué bien. Pues nada. Combate. Vamos a ver si le da algún bonus. No le da ningún bonus. Bueno, pues mi tirada. Tirada. Es pequeño. Es pequeño. Esto ya... Uf, ya te cuento la distancia de aquí. Una, dos, tres, cuatro. Tengo un menos uno. Menos uno por pequeño. Voy a menos dos. Voy a sacar un doce. Un doce. Un doce. Un cinco. Tengo un cinco. No me fallas ahora, eh. Lo tienes a tiro, eh. Apunta. ¿Había una opción de apuntar? Apuntado. Apuntado. Sí, había un apuntado, pero no me podía mover. Olé. Ahora sí, ¿no? Cinco, seis, siete, cinco, nueve, diez, once. Oh, he fallado por uno. No puede ser. Necesito darle. He fallado por uno. Voy a gastar un punto. Es que necesito darle. Espérate, esto es un cinco. Me sale peor. Vamos a gastar otro punto. No puede ser. No he notado que funcione. Ahora sí, tío. Ahora sí. Hago cuatro de daño. Más un crítico, cinco de daño. Voy contra defensa. Defensa tres. Y tiene dos puntos de vida. Vale. Lo matamos. Me ha costado dos puntos, pero lo he conseguido matar. Buf. Vaya tela. Vaya tela de partida. Se me ha quedado sin puntos ya de fortuna. Estoy gastando un montón. Pues nada. El goblin fuera. Me ha costado lo suyo. Qué mala puntería tiene esta chica, por Dios. Que podría haber usado un hechizo, pero bueno. Bueno, pero ya valen los hechizos. ¿Vendo la puntería que tiene? Bueno, pues. Va a hacer una acción rápida. Se va a mover hacia aquí. Y va a dejar paso a sus compañeros. Uno, dos, tres, cuatro. Estoy. A dos de distancia. Se va a quedar aquí. Este se va a mover aquí. A la maga por delante. No me... No me... No me convence la maga por delante. Vete por delante a este. Pues nada. Otro turno. Aquí sí que debemos que ir despacito ya. Uno. Tudo mucho que aquí se puedan activar trampas. Es decir, vamos a pasar... Corriendo. No creo que active ninguna trampa. Uno, dos, tres, cuatro. Se activa una trampa. Qué bien. Y nada, no se puede... Una bola de fuego. No puede ser. Se activa en pasillos. Se activa en pasillos. En puertas, en salas y en... Hostia, una... Una bola de fuego. Tiene una tirada de... De percepción de nueve. No creo ni que la resuelva porque percepción no tengo. Vamos a ver si detectas la bola de fuego. Ha detectado la bola de fuego. La ha detectado. Afecta la casilla activada por el personaje y las adyacentes. Quienes la ocupen sufren... Bueno, pues esta es que la ha detectado. La puede intentar desactivar. Puedo intentar desactivarla. Tiene una de disfrutar de ocho. Pero el enano tiene las manos hábiles. Manos hábiles que le da un más uno a su tirada. O sea, iría a siete. Iría a siete naturales. Siete naturales. Siete sobre doce. Vamos a desactivarla. ¡Uf! Un siete. Desactivamos la bola de fuego. No me lo puedo creer. Y yo la saco. Y esto. Baja a uno de los puntos. Vale. Siguiente. Uno, dos. Y tres. Estoy al lado de este. O sea, no me pasa nada. Uno, dos, tres. Vale. No nos ha pasado nada. Vale. Turno diez. Seguimos. Uno, dos. Tres. Vamos a intentar... No se activa ninguna trampa. Bien. Hemos descubierto zona. Esta la quitamos. Ya hemos avanzado por ahí. Vamos a traerla por aquí y para atrás. Y vamos a descubrir una nueva zona. Vamos a una sala normal. Una sala normal. ¿Qué sala más extraña? Una taberna nana. O un mur del orco. Cállate. Vale. Pues vamos a buscar la 7B. La roseta 7B. La roseta 7B. Perfecto. Perfecto. Estamos aquí. ¿Cómo la colocamos? Vamos a colocarla... Pues... Por aquí, así. Así. ¿Vale? Vamos a ver... ¿Cuántas salidas tiene? No sé si se nos bifurca. Para salas... Ah, mira, para pasillos. No, pues este pasillo no me daba opciones. Desde tirar dos. Para salas. Vamos a tirar dos dados de 6 y vamos a ver cuántas puertas tiene esta sala. Un 5. Tiene una puerta simple. Una puerta simple. ¿Dónde la tiene? En el 3. En el 3 hay una puerta simple. Vamos a sacar aquí las puertas. Y aquí tenemos una puerta. ¿Qué más? ¿Qué más leemos en esta publicación? Que de un 5 una taberna nana y un 6 es un burdelolco. Es una taberna nana. Esto es un elemento. ¿Había algo? ¿Cómo que dijese que era una taberna nana? No me suena taberna nana. ¿Cómo me salga? Letrina, mesalquimia, diana, forja, mesalchicería, media tortura, muy contentamiento, hoguera, correcta, o caballerizas, armario, columnas. Esto todo es trono. Pues no hay. El elemento taberna nana no me sale. Gran tesoro. Y lo del burdelolco tampoco. No sé qué. Ah, sí. Taberna nana. Me sale aquí. Taberna nana. Vamos a ver qué es una taberna nana. Después de un de estos nos encontramos una taberna nana. Muy riquísimo todo. Muy riquísimo todo. Muy riquísimo todo. Taberna nana. Ah, hay que poner la mesita de la taberna nana. A ver dónde está la mesita de esta taberna. ¿Dónde se pone? Pues aquí mismo. No, tampoco me ha dicho dónde ponerla. Taberna nana. ¿Qué tenemos? Esto es la sala normal. La sala normal ya la hemos preparado. La hemos configurado. Taberna nana. Taberna nana. Bueno, es decir, no se pone. Solamente que hay unos enanos aquí. O sea, esto ni me hacía falta. Vale. ¿Qué hay que tirar? Un dado de 6. Vale. Ha descubierto Torontir. Es un enano. Vamos a lanzar el dado y vamos a sumar un 1. Para un 7. Ganáis un mercenario enano. Para esta aventura. Pero está tan ebrio que sufre los efectos de enfermo. Un mercenario enano. Hostia. Hostia. Un mercenario enano. Ahora tengo que buscar al personaje del mercenario enano. Esto no me lo esperaba. Las habilidades de Torontir aquí hablando con la gente. Nos ha dado a un mercenario enano. Encima está enfermo, pero bueno. Está tan borracho que está enfermo. Cárate. Vale, pues ¿qué tenemos por aquí? Mira, aquí hay un devorador. A ver, ¿dónde están estos hombres lobos? ¿Dónde están los? Aquí, civiles. Mercenario elfo, mercenario orco, mercenario, 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 mercenario. Mercenario enano. Pues tenemos un mercenario enano. Oye. Un amiguete que nos viene aquí a ayudar. Y lo que pasa es que el malo devorado sale a grande. No, es una sala normal. No, pero vamos a ver si hay enemigos. Vamos a ver que nos salgan enemigos aquí también. Venga, no me jodas. Salen enemigos también aquí. En la taberna con los enanos. Es que no lo encuentro, no lo encuentro otro lógico. Pero bueno, es como ha salido. Ha salido la partida así. Bueno, pues vamos a hacerla así. Que nos salen enemigos. Vamos a traer, pero tenemos a un enano. Eso nos ha juntado aquí. Enemigos, ¿eh? Enemigos. Enemigos. Vamos a tirar un dado de seis. Un uno. Dos guerreros y dos tiradores con arco. Estos son cuatro puntos. Cuatro puntos que vamos a rebajar de aquí. Le vamos a poner a la 17. A la 17. Y tenemos a un arquero. A dos guerreros. Y me falta otro arquero más. Vente por aquí. Le vamos a colocar a esta gente. Ya no nos van a salir más enemigos. Hemos gastado todas las fichas de enemigos. Todas las activaciones. El resto de la sala va a ser un paseíto. A menos que nos salgan trampas. Bueno, vamos a colocar a los arqueros. Para que se a partir de tres. Este aquí. Y este aquí. Bueno, no. Había una de esto que te decía. ¿Cómo colocar a los de estos? Dividíamos esto en seis partes. Vamos a hacer una tirada. Pues estos dos. En la 1. Y esta en la 5. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Este aquí. Y este aquí. Vale. ¿Cómo prepara tiradas de iniciativa? Pues nada. Vamos a sacar... Vamos a sacar a los tiradores orcos. Y a los guerreros. El guerreros está aquí. Y el tirador orcos. Vamos a ver si los sorprendemos. Aquí ya hay que empezar a hacer... Estos están muy lejos. Están muy lejos esto. Está aquí. Vamos a ver. Tiradas de iniciativa. Está más cerca a este. Por lo tanto, la iniciativa la va a pasar con ese. Un 9. Un 9. Contra 11. Vale. Pues nos ha pillado desprevenidos a nosotros. Van primero ellos. Van a jugar primero ellos. Y nos va a tocar sufrir. Bueno. No quiero buscar más cartas. Y tener más cosas por aquí en medio. Y tenerme que acordar de todo. Para un solo jugador. Me estoy... Tengo que tener muchas cosas en mente. Para saber. Qué está haciendo mal. Esto a más jugadores. Cada uno puede controlarse sus cosas. Pero yo es que tengo muchas cosas a controlar. Hay habilidades que me estoy perdiendo. Aquí nos ha salido una bola de fuego. No sé si la ha hecho bien. Si no la ha hecho... Si la ha hecho bien. Si la ha hecho mal. Eh... Es... Mira. Me han salido las tiradas. Que la he descubierto. Y la he desactivado. No sé cómo. Porque era un pasadizo. Un puente colgante. Increíble. Increíble. La partida me está saliendo totalmente surrealista. Un atabernado. Enana. Tengo muchos mercenarios. Y encima me salen gente. Me ha faltado poner un enano. Un enano. Me ha faltado eso. A ver si encuentro un enano ahora. Repetito. ¿Dónde puedo conseguir un enano? Pronto. Por favor. Un mercenario. Ah, mira. Aquí he tenido una caja de Warhammer. Aquí había un enano. Se quedó un enano. ¿Qué es un oco? Un enano. Un enano mercenario. Un enano mercenario. Ya tenemos ahí a nuestro enano mercenario. Tampoco estoy usando la seguridad de los enemigos, por favor. Su IA. No la estoy usando. Esticero Guerrero. Percer. ¿Cómo se juega esto? Combate a distancia. Aquí tenemos combatientes a distancia. Esticero Guerrero. Cantona grande. Esticero. Esticero Guerrero. No sé. Y combatiente cuerpo. A ver. Pues no estoy usando esto para ver cómo actúa. Esto le toca un mate. Criándome por lo que haría una persona. O por el enemigo más cercano. Donde nos han ganado la iniciativa. Eso sí. Pero no nos han sorprendido. ¿No nos han sorprendido? Pues vale. Un 5. Un 5 de inteligente tiene 4. Pues nos han sorprendido. Es verdad. Nos esperamos encontrar aquí. Es que. ¿Quién se esperaba encontrar aquí? A unos enanos. Bueno. ¿Cómo era posible nos sorprendida a nosotros? No sé si se ha aplicado a eso. Bueno. Sabes qué. Me da igual. No lo voy a hacer. Llamar a la policía lúdica. Que se presentan en mi casa. Tengo dos pelas. Se van a ir a por ellos en cuanto entre. Eso sí. Nos han ganado negros la iniciativa. Por lo tanto. Van a empezar ellos. A ver si tienen. No sale carta de aumento. Eso es bueno. Esperate. Aquí sumamos otro punto. Estamos. A 11 ya. A 11. 11 turnos. Más los puntos de. Los puntos de fortuna que hemos gastado. Y nosotros se lo hemos sumado. 3 puntos. Cárate. Pero bueno. Combatiente. Combatiente. Que van a empezar a los de distancia primero. Inicia de activación. Si no tiene objetivos posibles. Venga a descargar su arma. Vale. Al objetivo más fácil de impactar. Al objetivo con menos armadura. Tiene una armadura de. Este va con un hacha de batalla. Un gran martillo. Una cota de malla. Inicia de una ballista. Un hacha de batalla. Un hacha de batalla. ¿Qué tengo que buscar? El hacha de batalla. Vamos a ver con qué va este personaje. Con un hacha de batalla. Vamos a poner un hacha de batalla. A ver si tengo alguna. Hacha rojadiza. Hacha. Si no. ¿Con qué va? ¿Hacha de batalla? O con un gran martillo. Bueno. A ver lo que me salga primero. No me saldrá nada. No hacha de batalla. Y la cota de malla. La cota de malla es la misma que lleva Zon. O sea, usaré las habilidades que Zon. ¿Qué más tiene? Tiene resistente. Que es como el. Amor no sabía. Es como el. Escolta. Odio a los orcos y a los goblins. Tiene odio. Mi enano también tenía odio, ¿no? ¿Los enanos? ¿Los enanos? A ver. Espérate. Por ser enano. Odio a orcos y a goblins. ¿Ustedes son goblins? Pues el odio me da un más uno, ¿no? Hostia. Estos no los estoy usando. Es que son muchas cosas para tener en cuenta. Bueno. Este tiene armadura 5. Y Thorondir también tiene una armadura 5. Porque va con cota de malla. Vale. Pues los dos son. Aquí no llega porque están. Ademigo con menor. Además fácil de implantar. Están los dos igual. Ademigo que causó el más daño en el último turno. Pues mira. Uno para Thorondir y el otro para el otro. Van con a distancia. ¿Qué distancia tienen? Tienen 3. Atacan con 3 a distancia. 1, 2, 3, 4. Están a 4. Este está a 4. Este no está a 4. Va con menos 1. O sea, va a 11. Con un criticazo. Vale. El arco. Arco corto. Espera, a ver. Elige. Taga. Taga. Arco corto o la onda. Pues con del arco corto. No me lo haga. Van con arcos. Vale. Nada. Pues dos. Dos y uno de ataque. Tres. Pues con tres dados. A una armadura de 5. Un daño. Está curtido. Está curtido por las batallas. Un 4, un 5, un 6. No me hace daño. Bien. Y el otro. El otro va por el mercenario orco. El mercenario o enano. También supera. 5, 9. Que es 11 o 12. Necesitaba hacer 11. Y tiene una estesis que solo va con dos dados. No ha sacado crítico. Y va a 5. No le hace daño. Supera la armadura. Bueno, la armadura no supera. El cuerpo o el objetivo es más fácil de empantar. Ahora mismo es más fácil que los dos con cuerpo a cuerpo. Lo corto en montaña. El enemigo con menor armadura. Pues igual. Se mueven. No, se mueven 4. Uno. Dos. Tres. Ah, esto podría atacar. Uno, dos, tres, cuatro. Pues uno. Uno para cada uno. Esto de ataque es a tres. Vamos a tirar los laditos. Este va a por Zorondi. Un criticazo, madre mía. Y Zorondi va a cuatro. Entonces, 11. 11 y odio a los enanos. Hay odios a los goblins. Sería un 12. 12 a 11. ¿Y qué hace el odio? ¿Cuánto le da al combate? Porque ahora mismo estamos a un punto. Sería una actividad de cintura porque me sumaría más uno. Sería 12. 12 contra 12. 12 contra 12. Se hace por agilidad. Agilidad estamos... A cuatro contra cinco. Ganaría yo por ser más ágil. O sea, ese ataque no me haría nada. Y ahora vamos a ver con el otro. Tiene un ataque de cuatro. O sea, la hacha le da un menos tres. Una chavata. Vamos a tres o tres. Pues este sí que te da, chaval. Pierdes la tirada. Te da un crítico. Vas con la... Un arma rudimentaria. Son dos ataques. Más el tres por la de esto. O sea, sí. Dificulta cinco o seis. No, no le ha hecho nada. Vale. Ahora vamos nosotros. Vamos nosotros. El mercenario. El mercenario orco. El mercenario enano. Enano. Va a atacar a este. La velocidad enfrentada de él. Él me saca... Ocho. 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 Y este va a... A siete. Siete. Odio a los enanos. Odio a los gobel. Tirada enfrentada. Y por agilidad... También está empatada. Pues si hay empatio en todo, ¿qué? No le da. Bueno, pues... Torondir. Torondir va con un cuatro. Ataca con un cuatro. Aquí está cuatro. Y tirada enfrentada. Madre mía. Seis. Once. Catorce. Catorce contra catorce. Pero mi agilidad es de cinco. Y la suya es de cuatro. O sea, gano el combate. Y le doy un criticazo. Estos son... Cuatro dados. Y el crítico cinco. Y el de abajo la armadura en uno. O sea, tiene... El guerrero de la armadura ahora tiene una armadura de tres. Tres. Pues estos tres éxitos me cargo a uno. Y me meto adentro. Porque gano la posición. Esto da tiempo a que llegue... Una. Dos. Tres. Pero estoy cerca de este. Cuatro. Y cinco. Me la voy a arriesgar. No sé si aquí, en este sitio tan estrecho. Si me lo voy a colocar aquí. O me lo coloco aquí. Bueno, me lo voy a colocar aquí. Detrás. Y esto sí. Vamos a empezar a usar ya magia. Vamos a lanzar un proyectil de hielo. Esto me consume uno de maná. Este es el lanzo en multitud de proyectiles de hielo en forma de cuchillos. El objetivo superará cinco dados de daño. Las criaturas adyacentes superan tres dados de daño. O sea, voy a lanzarlo sobre este. O sobre este. Y este va a recibir tres daños. Primero vamos a ver si la tirada de magia nos sale bien. Tiene una magia de cinco. Cinco. Y tengo que superar diez. La tiene que ir muy mal. Tan mal como esto. Dios mío. Esto es un ocho. Vamos a gastar un punto para volver a tirar dos dados. No puede ser. Esto está mejor. Esto está mejor. Esto nos vamos a siete, doce. Superamos. Hacemos un crítico. Es un daño más. O sea, vamos a tirar seis dados. Cuatro. Cinco. Y seis dados de daño. Para superar una armadura natural. Una armadura. ¿Va a contar natural? ¿Va a contar natural? No. Bueno, son tiradores. No llevan nada. Es una armadura de tres. Tres. Uno. Dos. Dos daños. Dos daños. Suficiente para matar a este. Y al otro tiramos tres dados. Suficiente. Dos éxitos. Matamos al otro. Esto nos da tres puntos más. Vale. Y ahora vamos a nuestra arquera. Esta ya sí que está muy lejos. Sí que voy a tener que activar trampas. Como de un paso, activa una trampa. No se activan trampas. Bien. Seguimos hasta aquí. No tiene línea de visión. Vamos a pasar al siguiente turno. Es el turno doce. Vamos a tirar. No se sabe potenciación. No se sabe potenciación. Pues nada. Él ataca. ¿A quién vas a intentar atacar, chavate? Pues al mercenario. Mercenario. El mercenario va a treses. El mercenario va a treses. Nuestro mercenario va a caer. Va a caer, pero derechito, ¿eh? Nada. A ocho. Ocho contra trece. Nada. Pues le hace un crítico. Hace tres lados de daño. Con su alma rudimentaria. ¡Guau! Ha superado la barrera. Que era cinco. Son dos. Pues nada. Le hace dos puntitos de daño a nuestro mercenario. Que estaba en cuatro. Ahora está a dos. Pues nada. Contraatacamos. Contraatacamos nosotros. Vamos a... El mercenario va a atacar. Se defiende. Defiende con un nueve. Y este con un ocho. El odio. El odio, ¿ves? Porque es importante saber lo del odio. El odio a goblins y a orcos. ¿Qué significa? A ver si hay alguna carta. Te hacen aquí el panclina. Totalmente. ¿Qué ves? Hay que ver alguna carta que ponga rocia. Tendible, veneno, drenaje, embestida, estúpido, ignoro, ignoro, inframundo, impuntenable, manos torpes, perdidos, jolidad. Tomeno grande, tomeno pequeño, tomeno borrado, vómito, vulnerable. No está la de odio. ¿Qué significa odio? Mira que tenga odio. Es que esto no está. Estos tampoco tienen nada, ¿no? Cobarde, pelea, sucia, sigilo. Bueno, aunque se ha visto solo. Se ha visto solo y la tirada de... La tirada de... De cobarde no la ha hecho. Si está guido, su bando se encuentra en influida, no, marica. No ha hecho su tirada. Se va a ir, se va a ir, se va a ir como un cobarde. Dos. Cuatro, seis. Pues, uye, ni tan infelida. Es que ni hacía la tirada. Es decir, estos dos de daño ni los hacía. Ni los hacía. Vale, pues hemos limpiado esta sala también. Vale. Hemos tenido que gastar aquí un punto de maná, un punto de esto, para que hemos activado la sala. Bueno. Hay que moverse para ello. Mercenario, tú eres cara de cañón, muévete. Uno, dos. Uno, dos. Tres, cuatro. Uno, uno, dos. Y esta no la puedo dejar muy detrás. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vale. Siguiente turno, ya. Turno trece. Mercenario, vas a abrir esta puerta. Abrimos la puerta. Siguiente. Encontramos un pasillo. Pasillo treinta y nueve. Vamos a aplicar esto de aquí. Este pasillo. Vamos a poner el pasillo treinta y nueve. Vamos a girar esta loseta. Para que tengamos una visión mucho más amplia. Para que en este espacio nos pueda caber todo. Vamos a poner la loseta. ¿Qué era? ¿Dónde estaba? ¿El pasillo? ¿Dónde estaba el pasillo? El pasillo aquí, el pasillo. Pasillo treinta y nueve. Todos los pasillos aquí. El pasillo treinta y ocho. Y treinta y nueve. Un pasillito. Vale, en pasillos. Vamos a ver cuántas casillas tiene de salidas. Somos siete. Tiene dos puertas simples. Tiene dos puertas. Ojo que aquí se nos bifurca la partida. Tiene dos puertas simples. Una en el uno. En el uno. Tiene unas puertas aquí. Y en el seis. Tiene una puerta. Una puerta hacia aquí. Y una puerta hacia aquí. Vale. Entonces, ¿ahora qué pasa? Se han dividido en dos. Tenemos dos rutas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tenemos nueve cartas. Un, dos, tres, cuatro, cinco cartas. Van a ir en esta ruta. Y cuatro cartas van a ir en esta ruta. Y cuatro cartas van a ir en esta dirección. ¿Hacia dónde estará el jefazo? No sabemos. Y ahora, a ver qué nos sale. Si nos salen aliebañas o enjambre. ¿O qué nos sale? Un, cuatro. Está vacío. Este pasillo está vacío. Pues bueno, ya hemos acabado la activación de la resolución de esta bluseta. Ahora se nos tifurca el camino, ¿eh? Lo que pasa es que si la sala estaba en el inferior... Ah, no, espérate, porque no hay. Creo que los chavales tendrían haber dividido entre uno, dos, uno, dos, uno, dos. Espérate, vamos a hacerlo diferente. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno. Ahora esto, le damos la vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, estas vendrán por aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Y estas vendrán por aquí. O sea, ¿dónde estará la sala grande? Ahora ya sí que es un misterio. Puede ser que salga por ahí o puede ser que venga por aquí. O sea, vamos a ver por dónde vamos a tirar. Vale, hemos abierto esta sala. Vamos a movernos. Para que la distancia y la moléculación sean dos casillas o sean tres casillas para activar las trampas. Pensaba a dos o más, ¿no? Yo creo que eran dos casillas o más. Eso no estoy completamente seguro. Es que claro, una casilla más, una casilla menos. Significa mucho, ¿eh? La posibilidad de activar el trampas. Otra vez, otra lectura del manual. Juego de lo oscuro. Vale. Límite. Cartas de obstáculos. Bueno, esto es como que llaman cartas de obstáculos. Cuando un personaje del grupo de oro, el teclado deberá de verar una zona, abrir una puerta inexplorada, abrir cofre, registrar un mobiliario. Aquí, cuando un personaje pise una casilla donde consta la ubicación exacta de una trampa, y cuando un personaje pise la primera casilla de una zona, está constituida por un horario de dos casillas a partir de donde se cuenta el personaje y comienza el otro. Salen dos casillas, ya lo estaba haciendo bien. Una, dos casillas de distancia. Uno, no, una, dos. Uy, yo estoy a tres. Estoy aquí a uno. Uno, dos. Estoy a dos casillas, ¿no? Estoy a dos casillas. No me tenía por qué salir una trampa. no, pero en teoría estoy una, dos, aquí estoy bien vamos a dejarlo ahí no, no lo vamos a aventurar una, dos, tres, cuatro y cinco uno, dos, tres, cuatro y cinco este es el número de cuatro se va a quedar atrás ahí, todo se enfilita y ahora, a ver, ¿hacia dónde nos movemos? ¿hacia aquí o hacia allí? ¿dónde puede ser que esté el jefazo de esta partida? de esta partida nos metemos aquí y nos metemos por allá creo que está más cerca a esta una, dos, y vamos a abrir esta puerta vamos a abrir esta puerta y a ver que nos encontramos pero esto lo miraremos a partir del próximo vídeo estoy haciendo vídeos cortitos, vídeos de unos 20, 25 minutos con un, dos o tres turnos veis como veis los turnos son rapiditos y bueno, eh creo que esto se alargue un poquito en el tiempo quiero hacer una serie de vídeos de grabarlos todos en el mismo día porque los estoy grabando todos en el mismo día pero ya sabéis, estas cámaras me dan, me da tiempo para 30 minutos y no quiero estar cortando tramos y pegando que me parece un, oh, me sale fatal creo que vídeo de 20 minutitos 20, 25 como una serie de televisión de la de de la de Plain Time bueno, dejamos aquí vamos a ver en el próximo vídeo que desvelamos aquí hasta ahora un saludo generacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!